Gracias querido amigo, una vez más por estar en La Alternativa. Antes, contar un poco el pequeño proyecto que tenemos con Arturo Ruiz. Ya el martes sale la entrevista a Carmen Berenguer, el primer hemeroamericano. El martes don Jorge Eba nos recibe en su casa y lo quiero entrevistar también en el refugio de la Sech López Velarde. Y viajar con él al CERRO CONCEPCIÓN, Agua de Paredes. Y la entrevista a Rafael Rubio que vendría saliendo la próxima semana, Arturo. De esta a la otra, me va a dar lo mismo. La entrevista a Rafael Rubio. Rafael debería salir de la semana siguiente, la que sigue en tres semanas. Yo estoy sacando dos videos por mes porque son entrevistas largas, requieren un trabajo... También pueden invitar a los chicos a Asclepio para que puedan publicar crítica y cultura. Claro, tienen que mandar un texto de muestra, ahí está la pestaña cómo escribirse y todo. Y una vez que son aprobados como autores pueden hacer lo que se les ocurra allá. Claro, pero no entiendo de qué tratamos. Asclepio es una revista virtual, asclepioscultura.com, con K, obviamente, porque es Asclepios, todo el mundo sabe. Ya es Clímen, ya están escribiendo algunos autores... Asclepios es el hijo de Hermes Trismegistro y hay un diálogo que se llama Asclepios en el Corpus Hermeticum. Y en ese diálogo dice, gran maravilla, oh Asclepios, es el hombre. Y es la inspiración de ese diálogo que a su vez inspiró a Giovanni Pico de la Mirandona. Mucho, listo, gracias, muy alegre. Es narrativa. De todo, crítica, ensayo. Oye, ¿por qué no te sientas acá, flaca? ¿Me vas cerquita? ¿Sí? Ya, vamos. ¿Por qué no nos movemos un poquito más allá para que... Bueno, hoy toca a don Mario Benedetti, uno de los grandes poetas de Hispanoamérica, alguien que es mi poeta preferido a mí, dentro de todo el canon hispanoamericano. Nació el 14 de septiembre de 1920 en Montevideo y ya falleció el 17 de mayo del 2009. Dramaturgo, poeta, ensayista, novelista, cuentista, más de 80 libros, demasiado prolífico para mí. Y junto con Idea Vilariño, junto con Idea Vilariño y don Juan Carlos Onetti son la triada más importante de la literatura uruguaya y uno de los grandes de Hispanoamérica, junto con Juan Gelman, bueno, y otros grandes, bueno, son argentinos y todo. Y para comenzar, un poema machista. Por Dios. Un poema machista, ahí va. Ustedes y nosotros, ustedes y nosotros, ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas, da igual. Ustedes cuando aman, calculan interés, y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros cuando amamos, es como renacer, y si nos desamamos, no lo pasamos bien. Ustedes cuando aman, son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa, y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos, es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman, consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos, sin prisa y con favor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman, al analista van, es él quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos, sin tanta cortedad, el subconsciente piola, se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro, un colchón especial. Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas, da igual. Ese poema está grabado con colores poéticos, con la maravillosa voz de Renato. Una voz que me ha hecho sacar canas verdes, es muy difícil de ecualizar. No, en serio, es que es una voz complicada. No estamos hablando de eso, Arturo. Bueno, Mario Benedetti tuvo un compromiso político. Recordemos que en el Uruguay un golpe de estado del año 73, como acá en Chile. Un golpe de estado que fue, para ser Uruguay, un país mucho más pequeño que el nuestro. El índice per cápita de asesinatos fue demasiado alto. Y bueno, fueron extremadamente violentos. Y él partió al exilio, conformó una asamblea cívica en contra de la itaura uruguaya. Él también estuvo muy vinculado con Montoneros. Muchas de sus obras han sido convertidas en canciones, eso lo hemos venido hablando. Joan Manuel Serrat, Biglietti, él cantó a dúo con Biglietti, donde él iban musicalizando mucho de sus grandes poemas. En coros también. En coros, bueno, y Nacha Guevara lo hizo la argentina, Nacha Guevara canta a Mario Benedetti. Y a pesar de que ha tenido mucha crítica, él es muy criticado, diciendo que es un poeta que le escribe al amor y a esas cosas, a veces cursi. Y mucho, y es mala incluso, se le dio el premio Reina Sofía de las Letras, el reconocimiento a su gran labor dentro, bueno, aparte de otros premios y doctorados, honoris causa. Pero recordemos que él, hijo de descendientes italianos que fueron estafados en su primera llegada, con bastantes problemas económicos, él no terminó su enseñanza secundaria. Benedetti es un periodista de oficio, escribió muchos ensayos, pero en los 80 libros que escribió, uno de que sigue dando vueltas dentro del inconsciente colectivo hispanoamericano es La Tregua, y gracias por el fuego. Quiero que conversemos un poco de La Tregua, y de ahí cada uno va a ir dando su opinión, si lo conoce, si no lo conoce, qué ha leído de él, y ahí podemos comenzar. Veo que ahí está La Tregua, ahí. ¿Quién lo ha leído? ¿Podemos empezar a hablar un poco sobre la historia? No podemos hablar de La Tregua porque spoiler. Primero yo no hablaría de ese libro. Hablemos de La Tregua. Es un libro, bueno, un libro bastante interesante, es una novela, Benedetti es más conocido como poeta, pero como novelista también es un tipo bastante brillante, una novela muy corta, una novela bastante sencilla en su primer planteamiento, que sin embargo después se complica de una manera inesperada, no quiero hablar más del tema porque hay gente que no la ha leído, entonces yo creo... Pero motivémoslo, motivémoslo a leerlo. Bueno, claro, bueno, esto se trata de un caballero que es Martín Santomé, que jubila y que es un caballero que es viudo, tiene hijos adultos, y de pronto se enamora de Avellaneda, se llama ella, Laura Avellaneda, Avellaneda es el apellido, pero él se centra en el apellido porque lo encuentra más bonito, Avellaneda, que es el nombre, y la llama Avellaneda. Y bueno, ella es una mujer bastante joven, de veintitantos años, cosa que este caballero que no es un hombre joven, pero tampoco es un hombre rico, no es un hombre que tenga grandes cosas, Es un hombre que está recién jubilado, que tiene hijos adultos, y se ve envuelto en este amor muy extraño de esta niña, se enamora efectivamente de él, y él ni siquiera entiende por qué, y bueno, y luego pasan cosas que no voy a comentar porque voy a matar el libro, Eso hasta ahí es lo que se puede contar de este libro. La poesía de Benedetti además se hizo muy famosa con la película El lado oscuro del corazón, que me imagino que todos han visto, y si no han visto la película, valen hongos, y son seres sumamente despreciables, y si la vieron y no les gustó, son aún peores, pero es verdad, si no viste la película no valen nada, Es la película que tienen que ver cualquier persona que crea en la poesía, que le guste la poesía, que se crea poeta, y ahí en esa película aparece Benedetti, en un cameo, y recitándole en alemán a una trabajadora sexual, en un lugar donde hay muchas trabajadoras sexuales, hay que ser políticamente correcta ahora, no se puede decir prostituta, Entonces, bueno, esa película trata de la vida de un poeta que se llama Oliverio, basado, pero no es Oliverio Girondo y todas las peripecias, y entre los poemas que recita este poeta se le atribuyen ficticiamente algunos poemas de Benedetti, entre ellos No te salves y Táctica y Estrategia, son los dos poemas que se le atribuyen a este poeta ficticio en esa película que son de Mario Benedetti. Benedetti ha sido muy criticado precisamente por esos dos poemas, porque Táctica y Estrategia y No te salves son poemas que uno puede comprar en cualquier serie artesanal que vienen en esos pergaminos, y se han vuelto un cliché, pero hay que distinguir que se han vuelto un cliché, no es que él sea cliché, sino que fue tan repetida su poesía, y una poesía que llegó incluso a gente que no le gusta la poesía, que se transformó en un cliché, y eso yo creo que es algo bueno, o sea, escribir cliché está mal, pero que lo que tú escribes se transforme en un cliché es bueno, quiere decir que de alguna manera tu poesía llegó ya a lo más masivo que puede llegar, y esa es la crítica principal que se le hace a Benedetti, el hombre escribe sobre el amor, lo cual yo creo que nadie debería hacerlo excepto Benedetti, porque él es lo único que lo hacía, o sea, es verdad, la mayor parte el amor le hace mal a los poetas, como hemos visto acá cuando nuestro amigo Hugo, enamorado, donde se puso a escribir, y bueno, fue terrible, pero el amor hace eso, pero a él no, es uno de los pocos poetas que ha sido capaz de escribirle al amor sin ser cliché, sin caer en lo mismo que cae todo el mundo, aunque lo han vuelto cliché precisamente porque lo ha hecho muy bien, eso es lo que yo más puedo recordar de Benedetti, y es uno de mis poetas preferidos también, también escribió escritos políticos, que curiosamente son bastante menos importantes que sus escritos mucho más íntimos, toda esta cosa, toda esa poesía, cómo llamarla, de amor y todo eso, se editó en un volumen aparte que se llamó El amor, las mujeres y la vida, ese libro es una paráfrasis del libro El amor, las mujeres y la muerte, de mi filósofo preferido Arturo Chopenhauer, un tipo tan optimista como yo, entonces, claro, si un tipo súper buena onda, léanlo, cuando estén deprimidos, vayan a Chopenhauer, entonces, no, en realidad no, por favor, no cuando estén deprimidos, o hablen contigo, claro, también, si tú crees que la vida tiene sentido, tienes razón, y es aún peor, bueno, el caso de eso, bueno, en la paráfrasis de ese libro El amor, las mujeres y la muerte, que es un libro en el que se reunieron ensayos de Chopenhauer en los que él habla contra el amor, en El amor, las mujeres y la vida, se hace como lo contrario, eso es lo que podría yo decir de... De la tregua. Ya, oye... Fuleri, por favor, de la tregua de Benedetti, de lo que quieras. Bueno, mira, la tregua de Benedetti tiene un mensaje bien importante que se lee al final de la historia, tampoco la voy a contar, porque me gustaría que quienes no la han leído, la leyeran, es un libro muy interesante, es, empezando por hablar un poco de Benedetti, creo que es uno de los escritores más completos que existe, puesto que todas las disciplinas literarias las abarcó, como la poesía, el periodismo, la narrativa, gracias, la poesía, que sea. Bueno, la verdad es que la gracia de esta historia es que un tipo que está a punto de jubilar y que es oficinista, trabaja en una oficina, se pone a pensar, porque este es un diario de vida que él escribe, es un diario de vida, el protagonista de esta historia, entonces él se pone a pensar, ¿qué va a hacer después? porque ya tiene su vida casi completa, tiene tres hijos que están formados, criados, y todos tienen su historia aparte, entonces él está como ya sobrando, y en eso que, en ese, en el transcurso de los días en que piensa él en jubilar, y qué va a hacer de su vida después, llega a la oficina una chica nueva, este hombre tiene que tener 49 años, se siente viejo, porque ya es viudo, tuvo una mujer, ha tenido muchos amores, ¿perdón? Es un poco más viejo, si mal no recuerdo. 49, está a punto de cumplir 50, y esta niña que llega tiene 24, 24 años, una niña delgada, que no es bonita, pero a él no le llama la atención de un principio, y como ahí en la oficina se nombran por los apellidos, esta niña se apellidaba efectivamente Avellaneda, y él empieza a mirarla ya con otros ojos, porque esta chica es muy dulce, claro, y empieza a mirarla ya con ojos más, a interesarse en ella, hasta que se enamora de ella, se enamora de esta chica de 24 años, pero él nunca piensa que ella le va a corresponder, y un día se lanza, como se dice a Nado, y se le declara, y resulta que a esta chica, no le recibe al contrario, le dice que también a ella le gusta y agrada, y entonces se inicia un idilio entre ellos ahí, y eso está... ¿Tenía 18 años o tenía más de 18 años? ¿Es cómo? Tenía 18 años. Te dijeron que tenía 24, 24 años. Sí, 24. Era medio real. No, ella tenía 24, y él nunca pensó que ella se iba a fijar en él, porque él se consideraba de viejo. Pero él tenía que dar, disculpa, 49. 49. 49. Esa es una diferencia... Claro, exactamente. Muy grande. 40 y 20. Bueno, pero... Este idilio es bonito, es bonito porque se ve que no hay, en el amor no hay edad, y ellos se aman profundamente, independiente de la reacción sexual, que sienten que es normal de una pareja. Entonces ellos se aman más allá de lo que es la sexualidad. Y por eso es que la historia es bonita. Ahora el nombre del libro, que es la tregua, se explica al final, porque él se da cuenta que efectivamente Dios le ha dado una tregua en su vida, y que es su historia amorosa, y que es algo maravilloso conocer el amor, su último amor en estas circunstancias. Entonces dice que Dios le ha dado una tregua, que podría ser como un momento de felicidad. Eso es la historia. Y eso es lo maravilloso de la historia y el mensaje que se entrega, porque en el fondo vivimos en una constante lucha en la vida, entre todos, ¿no es cierto? Es una lucha constante por sobrevivir la que tenemos los humanos, la mayoría, excepto los parlamentarios y los políticos. Entonces, ellos pueden disfrutar de... Pero Dios no está dando tregua, no está dando momentos de felicidad, momentos de pasión. Eso. No, pero lo que dijo Rodrigo Santiago, Oscar Andrade, este tema lo hizo por el texto benedético. Gracias por la tregua. No, si lo dijo. Por la tregua. Aparte que le inspiró a muchos, bueno, a mí mismo Serrati en el disco, ¿El Sur también existe? ¿Cómo dice ese poema que dice Enciendro un cigarrillo y otro más? Un día de estos he de plantearme Muy seriamente dejar de fumar. Es un poema de Benedetti. Textual, está textual. Él no hace cambios de ningún... Como los jaibas que cortaron toda altura de Machu Picchu y los recortaron para poder adaptarlos. El sube a nacer conmigo en mano, está muy cortado. Entonces, no tiene la misma lógica la le... ¿Y Joan dice Benedetti? Sí, no, el disco entero, el disco entero. El Sur también existe. Es un vinil, pues ahora es un CD, o no sé qué será. Es un long play. Fue un long play en su época. Fue un long play en esa época. Ah, mire tu alma. Claro, son fenómenos culturales. No, y también este... Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y tal. Eso fue no entero. Búsquelo ahí, búsquelo ahí. Acá está. Ya. De hecho, ese hace poco sacaron... O sea, ya han sacado muchas versiones, pero ahora incluso nuevas generaciones como... no sé, el joven es así como... Hay un chiquillo que se llama Elías Nada Que Hacer, que es como un músico, entre comillas, como más underground. Sí, te quiero. Y ahora de a poco se está haciendo como más conocido. Ya. Y él le hizo un cover. Y él debe tener como, no sé, 19 años. Sí, niño, claro. Quiero leer. Tienes que pensar, recuerda, no era lo cual. No, él está copiando ahora a los ocho. Él y con él, él lee. Ya, él lee. Te quiero. Ya, te quiero. Ya. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero porque tu mirada, que mira y siembra el futuro, tu boca que es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar de rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. ¿Y por qué? ¿Sigo con esta o...? No, ese. Ahí va. Lo que viene en todos distintos poemas. Es mucho más largo ese poema. Es muchísimo más largo. Sí, claro, y como canción... Es como un extraño. ¿Y fue Sandra Mijanovich lo que los musicales son? Sí, esa es de Sandra Mijanovich. Sí, hay muchos covers de eso. Sí. Es que la poesía de Benedetti es muy musical, una musicalidad que no es difícil de instrumentar. Es una... Como le damos, es una muecia. La subconceptualización. A mí lo que me llama la atención de este escritor es que escribe para abajo y después escribe para arriba. ¿Ya? ¿Cómo eso? Todo lo que escribió al principio llega un momento en que lo escribe hacia arriba. Ya. O sea, se puede leer en ambos directos. Lo va repitiendo, ¿entiendes tú? Ah, ya, ya. Ah, sí, alguna estrófana las repite. Sí, pero así las escribe así. Supongamos, diez versos y después escribe esos mismos diez versos cambiándole algo de así. Nueve, ocho, así. ¿Cachai? Ah, mira. ¿No se han dado cuenta? Yo creo que... No, realmente no. No, 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 no todos, no todos, obviamente. ¿Conocí a Mario Benedetti? ¿Algo, a un par de poemas? Poco, poco. De hecho, este poema lo había escuchado, sobre todo como en covers, como había mencionado, como en versiones musicalizadas, entre comillas. Y claro, también lo... Cuando lo he escuchado, generalmente asociado como a, entre comillas, poemas de amor y todo eso. Claro. Sin embargo, como escritor, o no sé, bueno, los pocos poemas que he leído de Benedetti, me parece como entretenida y quizás tierna su... El típico ejercicio como de tratar de que quede quizás... Un columen. Más o menos como que suene bien, es como melopélico, entre comillas, que suene bien, que tenga cierta rima, no usar palabras tan rebuscadas, ni sobrepensar en exceso las cuestiones, sino entre comillas más sencillo, como más claro y al mismo tiempo como tratar de dejar... Ni escribir con el diccionario al lado. Claro. Como algunos escritores lo hacen y buscan un sinónimo. Y buscar palabras sobre... Mario Benedetti, en su poesía, utiliza harto lo que es la figura literaria, como en sus conceptos como más simples. Claro. La metáfora, la metáfora, simple. La antítesis, bastante simple. Se comprende, se entiende y uno la puede comprender. O sea, en el caso mío, que yo soy profesor de lenguaje... Y genera la curiosidad que te invita a la investigación... Claro, yo trabajo harto. He trabajado mucho con el poloma de Mario Benedetti porque produce ese efecto, porque es comprensible. Y hay también, como decía ahora Mauricio también, hay un poquito también de métrica. También hay en la poesía que hace Benedetti. Entonces, obviamente que se genera una mayor comprensión y es aceptada y comprensible para... De hecho, yo creo que para todas las edades. O sea, trabaja desde un... Cruza, es cruza. Es súper transversal. O sea, desde jóvenes, niños de 12 años, hasta personas adultas. Eso es lo que tiene, la transversalidad, yo supongo. Eso es sospechoso. Podríamos decir... Porque el amor es transversal. Tiene... Podríamos decir, de acuerdo a lo que tú dices, que no busca esa palabra en el diccionario, que no anda buscando palabras rimbombantes... No está escribiendo para los críticos, no está escribiendo para los que están enamorados. Podríamos tiltarlo quizá, a partir, no sé, interpretando a lo mejor lo que tú decías, como de un poeta o un escritor más popular, que quiere llegar como quizá a la persona que no tiene esa preparación más... De Nasti yo no quise caer en eso, porque ha sido criticado muy fuerte... Perdón, para terminar. Y a lo mejor a partir de eso... Claro, somos un lenguaje universal. Un lenguaje universal. Y a partir de eso termina siendo como lo que decía... Arturo, me parece que se llama. Arturo. Arturo que decía que tiene esas frases cliché, ya que al final se transformaron en cliché, porque en el fondo es un lenguaje de un código en común, con la gente que a lo mejor no tiene como otra preparación más... Un recurso lingüístico a lo mejor más acabado, a lo mejor no profundiza a lo mejor en otro tipo de texto. Pero sí, yo creo que es rescatable, hoy día, en este tiempo, hablar del amor. Y no le voy a dar solamente a él el estandarte de hablar del amor. Porque hoy día, claro, sí, hablamos de política, y estamos hablando todo el tiempo de política, de sociedad y de cultura. Pero, ¿por qué no hablamos del amor? ¿Tenemos miedo? ¿Por eso tememos profundizar en el desamor? Él lo hace en una forma bastante tierna, como decías tú, como simpática y cercana. Pero podemos también profundizar en términos dolorosos y en términos profundos. Quizá, a lo mejor, tirándonos en una piscina sin saber cuál es la profundidad y sin saber cuál es el agua que tiene. Pero Benedetti lo hace, y en la tregua, lo que hace es representar una historia que probablemente podría existir o no existir, probablemente podría haberle pasado a él o no, pero a cualquiera podría pasarla. Y eso se rescata siempre. Entonces ahí como que nos concuerda un poco con lo que decía el colega de... Que era aventurado, o sea, el dolor lumbre con profundidad. Bienaventurado sea el dolor lumbre con profundidad. En el fondo, la teoría del fracaso, que es lo contrario a esta sociedad neoliberal que nos invita a la filosofía del exitismo, de ser exitosos. Cuando la profundidad y el desarrollo de la filosofía está en el dolor, es totalmente contradictorio a este sistema. Como si el amor lo pudiéramos comprar en un pasado... Es como si el amor fuera un consumo. O sea, si no existiera el dolor, no existiría la felicidad, o si no existiera el amor, no existiría el desamor. Es un autoengaño en el sur. No existiera el... Ah, se fuera en el abuelo. Chicos, chicos, pero antes de abrir el debate que... Chicos, pero antes de abrir el debate que preguntara a Pauli... Después abrimos el debate de preguntar a Pauli si lo conocía. Primero vamos preguntando si lo conocía, y después abrimos una conversación. Sí, sí, lo conozco. Me gusta su poesía, me gustó mucho La Tregua. También el poema que sale, La Última Noción de Laura Villaneda, me gusta mucho ese poema. Venga, tío. Y también me gusta el poema un poco político, me gusta mucho el poema que le hizo Salvador Allende. Me dejaste el knockout, no tenía idea. Sí, para matar al pueblo, al hombre del pueblo tuvieron que quedarse sin pueblo. Sí, para ganarse. Es muy bonito ese poema. Y hay otros que también me gustan, que son también como románticos, así venís, como cantaditos del poema. También eso es lo que hablaban de la musicalidad. Musicalidad, claro. Sí. Sí. Pero estuvo un compromiso político muy, muy... Estuvo muy metido él con el proyecto Casa de América, él fue director de una revista de la Casa de América, él fue... Por los días también, ¿no? Claro, él fue... Estuvo muy relacionado con jurados en Casa de las Américas, lo que costó que la persecución que él lo afectó tuviera que partir primero el exilio a la Argentina, primero al Perú, donde fue deportado. Del Perú fue deportado y terminó en España. 12 años fuera del... Sí, claro. Y siendo... Totalmente censurado en gran parte de Latinoamérica, sus libros por mucho tiempo, él fue más que nada... Pero quién... No recuerdo... Tiempo atrás, hablando con un premio nacional, él me decía que Benedetti para él representaba el Arjona de la poesía. Quizás por lo mismo, porque es tan simple que quizás el proceso de creación de... El creación poético no pasa por la intelectualidad. Hay poetas que escriben al sinsentido, al intelectual, pero el poema de él quizás no pasa por lo intelectual, pasa por el inconsciente. Y en el inconsciente está la emoción. ¿Te gusta o no te gusta? Y puedes venir siendo un campesino... Claro, claro. Como que vuelve algo profundo que no... Es que eso pasó mucho con él, porque los grandes intelectuales de la época, Mario Barajos y todos decían, pero este hombre lo están cantando todos, los cantantes populares están sacando provecho de él. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos sabían que eso iba a tener una llegada con el pueblo, con el hombre y la mujer común que no lea Schopenhauer, que no lee textos de estética, que no sabe nada de arte, pero sí le gusta algo con la emoción, alguien que se sienta enamorado con el sentimiento. Y por eso te decía, te quiero porque sos mi amor, mi cumple... Pero es que perdón, yo estoy en desacuerdo con decir... Te emociona, pero si quiere la vida, no es más que eso. Momentos, momentos de emoción. Momentos de emoción. Sí, yo estoy en desacuerdo con esto de tratar a Demetri Simplista, en absoluto. No, 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 Simplista no es. Son las críticas que él recibió. Fíjate que él... Es cierto que usa un vocabulario entendible a todos, no es un vocabulario de universidad ni que hay que buscarlo en el diccionario, palabras que no se entiende. Él escribe en un lenguaje quizás... Absolutamente normal, que usamos a diario. Pero tiene una profundidad en mucho de lo que dice. Por ejemplo, tú tienes este poema que es... Lógico. Este poema que dice, No te rindas. No te rindas. Claro. Este es un poema que yo creo que, si ustedes lo escuchan, seguramente lo han escuchado, porque, como bien decía Arturo, está en pergamino. Sí, claro. Porque casi todas las frases que circulan de Demetri son sacadas de sus poemas. Y son extractos de poemas de él, porque los poemas de él normalmente son muy largos. Por ejemplo, a este no te rindas. Dice, No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras. Atenuar tus miedos. Liberar el lastre. Retomar el vuelo. No te rindas. Que la vida es eso. Perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo. Correr los escombros. Destapar el cielo. No te rindas, por favor. No cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya. Y tuyo también el deseo. Porque lo has querido. Y porque te quiero. Porque existe el río y el amor. Es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas. Quitar los cerrojos. Abandonar las murallas que te protegieron. Viene la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa. Ensayar el canto. Bajar la guardia y extender las manos. Desplegar la sala y intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor. No cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque cada día en un comienzo. Es un comienzo. Porque esta es la hora. Y el mejor momento. Porque no estás sola. Y porque yo te quiero. La verdad yo creo que no es más que nada un lenguaje hablando. Él usa palabras simples. Pero es un gran poeta porque logra unas imágenes espectaculares de su poesía. Ya habla de cosas que, como se dice, se formó un cliché. Se popularizó. Es porque habla de cosas cotidianas que a todos nos pasan. Cosas como, por ejemplo, el poema Hagamos un trato. A mí este poema me gusta mucho. Porque yo se lo dediqué a una amiga. Y podemos ser compañeras y podemos amar. Y podemos contar siempre con nosotras aunque no nos veamos. Y son cosas que pasan. Voy a leer este poema. Se llama Hagamos un trato. Compañera, usted sabe. Puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez. Sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconocen los míos. No alerte sus fusiles. Ni piense que delirio. A pesar de la beta o tal vez porque existe. Usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo. No piense que flojera. No piense que flojera. Igual puede contar conmigo. O sea, es el hablar, el saber sin un gran compromiso, sin nada. Sino el hecho de saber que existes. Y eso nos pasa a todos. Yo creo que por ese lado. O sea, por ejemplo, en mi caso me pasa mucho que a lo mejor muchas veces no puedo llegar, pero sí puedo escuchar. Y el hecho de saber que a otra persona le importa lo que a ti te pasa es muy importante en el ser humano. Bueno, sucede algo bien interesante con Mario Benedetti. De hecho, lo estaba comentando ahora con Mauro. Es como, a mí es como el coach literario. ¿El psicólogo? Claro, es como tu psicólogo el que se encarga de mostrar, de que uno pueda hacer reflexión. Cuando un texto nos invita a la reflexión y no a la apreciación, para mí es mucho más significativo. Porque nos invita a pensar en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo y también en replantearnos. Entonces, cuando un escritor, un poeta logra generar eso en el lector, es cuando está trascendiendo y genera la significancia. Por lo tanto, para mí Mario Benedetti es un gran escritor y un poeta, como decía Arturo Edasca, que de lo simple, construye algo maravilloso. Sí, me parece. Gracias. Bueno, él estuvo muy involucrado con el movimiento del Tupamaro, que era una fuerza, digamos, engevarista, apoyada por Cuba, que tomó el romanticismo armado como vía para luchar contra la dictadura que azotaba al Uruguay. Y de una carta de uno de los presos Tupamaro a su amada, él construyó este poema que me gusta mucho, que se llama Si lo encuentro, no te salves. Y está relacionada porque esta mujer tenía muchas dudas en seguir con él, en no seguir con él, ya que él estaba en la cárcel y el Uruguay estaba siendo azotado por la policía secreta, lo mismo que pasó en Chile. Y esta mujer tenía mucho miedo, le decía que tenía miedo de estar con él. Bueno, y él le escribe desde la cárcel esto que él construyó más tarde en un poema. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueños, no te piensas sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero así, pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueños, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Lo conmovedor que es, o sea, ¿estás o no estás conmigo cuando está el diluvio, el apocalipsis? ¿O solamente te quedarás conmigo cuando yo esté bien, y pueda darte una buena casa, o cuando también estemos en el inferno, también te quedarás conmigo. Es lógico el ser humano tener miedo. Que aquí usa lo que yo te digo, lo que escribió para allá, después lo escribe para atrás. La reiteración, claro. Y cosas también que son tan, como digamos, como una conversación normal, táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé, con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco, y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros. Para que entre nos dos, no haya telón ni abismo. Mi estrategia es en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día, no sé cómo ni cuándo, con un pretexto, por fin me necesites. ¿Te das cuenta que es como, incluso como una carta de amor de una adolescente? Sí, sí, sí. Lo que quieras, lo que quieras. Que me llamó la atención. Bueno, primero tú leíste, no te rindas. No te rindas. Y ahora este se llama, Táctica y estrategia. Táctica y estrategia. Bueno, ahí tenemos la utilización. Primero, lo que dice Germán, que le salió a ti, hay una como una aliteración, hay como que un sonido, como que me suena, o sea, el sonido, el ritmo que utiliza en su producción literaria, es la musicalidad que tiene. Es la poesía. Y lo otro es esa actitud apostrófica de hablarle siempre al objeto, siempre hablarle como a la inspiración. Y eso también es lo que se utiliza mucho. Por eso que yo decía que es como, lo voy a decir en términos a lo mejor peyorativos para algunos, como pop, como más popular, que es lo que hace, es hacer las canciones. Porque en un momento tú dijiste algo así que alguien había dicho que era como el Arjona de... Sí, varias veces lo he escuchado. Y de grande escritorio. Claro, y siempre Arjona dice como, como le habla a la mujer, le habla al amor, etc. No quiero compararlo, yo nunca lo he comparado con Arjona. Pero sí me refiero a esa actitud apostrófica, en segunda persona, hablándole al objeto. Había dos textos que han leído. No, y casi toda su producción es un mismo poema. Si hablamos, casi todo lo mismo. podríamos decir que es bastante apostrófico en su producción. Sí, eso sí. pero en absoluto es simplista y sin contenido y sin profundidad. No, es que no es simplista la palabra. No es que sea simplista. Las palabras que ocupa el lenguaje, el léxico que ocupa es simple. Es. Pero el producto final no es simple. No es. No es. No es. No es el tema del vínculo. Entonces, él toma este concepto del vínculo, de poder trascender y él a partir de esa estrategia, podemos decirlo, que él utiliza, ¿ya? Yo creo que en ese sentido, por eso nos produce cierta conexión con el trabajo que él realiza. Porque hay mucha honestidad en lo que él escribe. Exactamente. Esa es la palabra. Hay honestidad en su trabajo, señor. Sí. Mira, aquí hay un poema que... Y trasciende. No hay un objeto lírico, él siempre es el deseo. Nunca, nunca la concreción, incluso en la tregua también ocurre lo mismo. Nunca se llega, siempre hay una pérdida. Sí. Hay una pérdida. Sí. Claro, como la vida misma, siempre hay pérdidas en la vida. Mira, este poema que se llama, a mí me gusta, Corazón, Coraza. Corazón, Coraza. Acá está. Dice, porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo, amor, porque has venido a recoger tu imagen, y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, Corazón, Coraza. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, que existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío, tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase, y yo te tenga, y no, no me puede, a mí me llamó la atención cuando estaba buscando, y encontré este poema de Mario Benedetti, Allende, ¿por qué hablamos con la Paula? ¿Por qué habló la Paula? Sí, me llamó mucho la atención, yo estaba fuera de la noche, me llamó mucho la atención, y me gustó mucho el poema, me gusta esa parte, dice, para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadillas, lo encuentro muy excelente, esa metáfora, aquí tienes uno que no habla, el lenguaje connotativo, porque está lleno de metáforas, toma, a ti con tu voz te sale bien, ese es uno, de los tantos que he leído, que no le habla al amor real, por una mujer, ¿entiendes tú? sino que le habla al ser, el ser, el ser, currículum, el cuento es muy sencillo, usted nace, contempla atribulado, el rojo azul del cielo, el pájaro que emigra, el torpe escarabajo, que su zapato aplastará valiente, usted sufre, reclama por comida y por costumbre, por obligación, llora limpio de culpas, extenuado, hasta que el sueño lo descalifica, usted ama, se transfigura y ama, por una eternidad tan provisoria, que hasta el orgullo se le vuelve tierno, y el corazón profético, se convierte en escombros, usted aprende, y usa lo aprendido, para volverse lentamente sabio, para saber que al fin del mundo es esto, en su mejor momento una nostalgia, en su peor momento un desamparo, y siempre un lío, entonces, usted es muy bueno, este yo no lo había, lo había escuchado en un vinilo que tenía yo, este es uno de los que a mí me, me llega mucho, ¿cómo se llama? Currículum, pero este pleánimo siempre es el mismo, ese, ese dolor, ese raíz, aquí se sale un poco del amor, entre hombre y mujer, entre el amor, sencillo, bonito, tierno, apasionado, sino que le habla al ser, mire, y aquí, le sigue hablando, sí, no, pues sí, él habla, él habla con lo que escribe, él lo tiene aquí al frente, es su motivo de escritura, y lo que decían los chicos, antes de la personificación, de la cosa este, nuevo canal interoceánico, te propongo construir un nuevo canal sin exclusas ni excusas, y comunicarme por fin con tu mirada atlántica, con mi natural pacífico, o sea, te está hablando de construir un nuevo canal interoceánico, pero en el fondo son... rescatamos nuevamente el estilo, o sea, hemos leído todo el rato, o sea, leí todo el rato, el hecho de hablar del objeto, claro, que nos habla de sí mismo, no, alguien, bueno, igual hemos estado buscando las claves de esto, pero, a veces, a ratos describe lo que siente, pero le habla a los ketos constantemente, le habla constantemente a su inspiración, eso es muy interesante, esa segunda persona, no lo había entendido hace tantos años, eran 5 o 6 más de los ketos, y aquí, este no sé, este es el último cortito, sí, para cerrar, porque en realidad, este también se sale un poco de lo que habitualmente uno, su nombre es Talantes, Talantes, no es muy renombrado, Talantes, un hombre alegre, es uno más en el coro de hombres alegres, un hombre triste, no se aparece a ningún otro hombre triste, Toma, al callo, bueno, ahí salió de ese, ahí, ¿viste? sí, ahí sale, ahí se sale, bueno amigos, en esta pequeña, ella podría leer este poema, que es bien bonito, sí, pero tenemos que cerrar, después continuamos leyendo, sí, es que para la transmisión, queridos amigos, de esta manera, hemos estado mostrando algo del trabajo de Mario Benedetti, para los que no lo conocían, creo que hemos hablado de su novela, hemos hablado de poemas muy fundamentales, conózcanlo ustedes, búsquenlo, él fallece el 17 de mayo del 2009, ya afectado de un Alzheimer, pero antes él se había quedado, él ya había ganado importantísimos premios, como lo ha dicho el Reina Sofía, y bueno, y busquen el discurso que él dijo, que es conmovedor, no hay nuevo tiempo de hablar de él, pero búsquenlo ustedes, gracias por estar con nosotros, y nos vemos en otro. Un abrazo, porque realmente pudimos, el futuro brillante. Un aplauso, ¿no? Ya, Arturo. Ya. Pásenlo.